Los fans querían que cantáramos, los fans griten y griten y griten que suba José Torres y pues algunos se molestaron. Los fans griten y griten y griten y griten y griten. Los fans griten y griten y griten y griten y griten y griten. El ardido Segunda parte Es importante dejar en claro con toda nuestra audiencia Que lo más importante para nosotros Dejando un poco de lado el parloteo y la innumerable cantidad de chistes Es la seguridad misma del propio público en general Y desde luego que esto incluye la borregada Lo que nosotros privilegiamos es la crítica Pero esta no puede estar por sobre encima de la integridad de cada miembro de nuestra sociedad En Asadón hemos podido constatar en las imágenes que veremos más adelante Que la ira y el odio que guarda el ennegrecido sujeto del acordeón oriundo de Patzingán Es por mucho un peligro potencial para todas y todos Al pata corta poco le importa la trifulca y la seguridad de un evento Al dedos chuecos lo único que le interesa es sentirse ganador Debido a su profundo complejo de inferioridad que oculta muy en su negro ser interno Pues como podrán ver enseguida El tipo lanza sus borregas como soldados a la batalla Mismas que a pesar de no mostrar interés en generar un zafarrancho El enano estúpido los induce y conduce Para que lo hagan a base de gritos y mañas Dignas de un tipo vulgar, corriente y soes Volvemos a enviar un mensaje de exhortamiento a todos los organizadores de eventos A la Asociación de Promotores Unidos A cada miembro de industria musical encargado de llevar a cabo eventos musicales E incluso a los mismos dueños de clubes nocturnos de la Unión Americana A ser todas y todos más responsables en la elección de los elencos para el desarrollo de sus bailes Pues, se debe cancelar a los tipos nefastos A los descerebrados enfermos mentales que son brutos al natural ¿Por qué ningún personaje, por más imbécil que sea Tiene derecho a utilizar a las personas a su conveniencia solo para demostrar que tenía razón? Señores y señoras Más cabeza y astucia con las animañas que viven a costa de la industria del espectáculo y la música La música es de la industria del espectáculo y la música Ya tuviste que no vine a su abalconeer en la red Yo como tiracito, pero no te vi conmigo Pero eso no es para mí, para los gastos Eso es injusto lo que hicieron No, pero yo me dio con el inquietario, por favor dile que no cante, no lo voy a pedir ¿Qué ella le dice? Me querés decir, estos son los remunerados Los boletos que están entrando son los de piqueto De los 44 que tengo No, me acaba de decir el señor que ya pagó, ahorita No, se lo devolvi, pregúntale Mira, ¿cuánto te quieren cobrar? ¿100 solo por entrar? ¿O sea que más esperaban? Un helado y un acceso VIP detrás del escenario con el costo del boleto y una dotación de tacos para llevar Y de seguro toda la gente es para ver al enano Si claro como no Este pobre chico que no se ve muy completo Fue totalmente ignorado ¿Eso es injusto lo que quiero? ¿Eso fue lo que dijo este chaparro baboso? Esto es injusto lo que hicieron Esto es injusto lo que hicieron ¿A qué se referirá el enano? Este... Yo no quería... De todas maneras hace que tu cumple O sea, tú tienes que llevar 10, 12 mil dólares ¿De dónde? O sea, eso es lo que me estaba pidiendo Yo te dije... Es lo que cobro Es lo que cobro Yo no los tengo ¿Eso es para qué haces eventos así? No, no, no Pero no, es que la gente está esperando Pero entonces es para qué me contratabas La gente se va a quedar examinada Pues sí, nuevamente tiene razón Quien en su sano juicio En uso pleno de sus facultades mentales Se le ocurre ir y contratar a un tarado que cree que su show molero vale tanto Y que además, para variar no tiene impacto en el público Alguien que no atrae a la gente porque simplemente es aburrido ¿Quién rayos es tan bruto para hacer eso? ¿De qué manera yo te dejé? O sea, yo te dejé Porque toda la misión Así no, no, es para el avión ¿Y qué? ¿Pero para qué me arrepentir en barrio? No, es que ya está grabando todo No, bueno, graba entonces Pero a mí no me gusta que me graben Yo no estoy en el público Wow, hombre, eso no puede ver nada Pero es que está mal lo que hiciste No, es porque va a estar más Mira a toda la gente, ¿no? Que no venían a verme Uy, carajo Por favor, tengan cuidado Que toda esa estampida de personas Los pueden terminar asfixiando La gente está rimando para acá Se van a robar ahorita todos Queremos el evento Los voy a llamar a todos Que vengan y pidan su dinero No, sí, no, pero vamos Ay, pero que fregón es este simpático simio Por sus calzones zurrados Va a alborotar a toda la gente Para que exigan su reembolso El ardido se aplaude a sí mismo Y emociona porque tratará de armar Una trifulca, un zafarrancho Un desorden y caos por la gran comezón Que está sintiendo en el lugar Más asqueroso y oscuro de su persona Ay, qué tipo tan cerdo Hijo de pu**a No se limpia la pija Como pueden ser testigos Aquí descaradamente envía A una de sus borregas A que le haga el trabajo sucio Porque claro, como no puede Solo el cobarde y retrógrado Musiquillo de Quinta Termina utilizando a sus seguidores Para que inicien el conflicto por él Es poco lo que logra esta borrega Que apenas parece articular Algunas palabras correctas Pero entonces Se acerca el furioso ardido A lanzar más leña al fuego Pero miren nada más También la caderona hermana de la chepona La botija del clan Tacuache También resultó cero sicona y broncuda Pero qué guardadito se lo tenía No lo creen Y desde luego que lo hace Al famoso estilo corres Tirando la piedra Y huyendo a esconderse Eso es totalmente falso Porque la gente se encontraba tranquila Hasta que este animal Comenzó a alevestarlos E incitarlos al escarnio La pequeña borregada Que se encuentra en el lugar Comienza a gritonear Como parvada de hurracas Es así que la señora Leticia La organizadora Recurre finalmente a la seguridad del lugar Para apaciguar lo que el enano Trata por todos los medios Y con todas sus ansias de encender El descerebrado enano de Apatzingán Siempre os iconea Que no le gustan los peitos Ni las alegatas Como él las llama Pero aquí vemos con mucha claridad Que no solo le gustan Las ama Las adora Son su esencia Pata corta adora el caos Y el conflicto Probablemente sea todo producto De alguna frustración Que arrastra desde su infancia O incluso De la propia frustración Que le causa El no animarse a salir del clóset Y liberarse finalmente Como aventurera loba Obviamente la nada tonta Narigón Satiakari No se acerca lo suficiente Para alcanzar a captar Los torpes argumentos Del enano Pascuato Es casi seguro Que no son argumentos correctos Y que de nada Serviría el video Para la falsa buena imagen Del colorido Power Ranger Al parecer las diez borregas Que se dieron cita Para el desmane Finalmente comienzan A desperdigarse El hocicón farsante Comienza a poner Las manitas en señal de Venia Para como siempre Comenzar a decir Que él no tiene culpa Del mitote Este bobosaurio Asegura que hay tiempo Pero solo mueve la lengua Sin usar sus pocas neuronas Pues no contempla El tiempo de contrato Del audio Ni las horas Que fue contratado El uso de suelo Para llevarse a cabo El evento No toma en cuenta Si es un espacio Que al ser rentado Únicamente puede usarse Durante un determinado Periodo de horas firmadas Incluso La legislación local Puede ser factor Producto de la cual Podría no llevarse a cabo Una extensión De la duración del evento Por efectos de ley Como pueden ver El lengua larga Solo es bueno Para abrir el hocico Sin pensar en nada Más que sus propios intereses En este video No hubo lesionados No hubo ningún problema Nadie salió mal Y este saco De pus y mediocridad Todavía se atreve A decir Que no hubo lesionados Pero si hubiera sido Por él Los percances Habrían ocurrido Pues se dedicó A tratar de iniciarlos Y en tal caso Serían su total responsabilidad No hubo ningún detenido Todo salió bien Con el sheriff Quedamos en buenas manos Todos Este es un video limpio Un video sano ¿Un video sano? ¿De verdad? Bueno tú estás pendejo ¿Qué hijo? Simplemente pues Estábamos tratando De arreglar ahí Unas cositas Porque pues la señora Me canceló la presentación Para cantar Te cancelaron Y a cambio Tú trataste de iniciar La batalla campal ¿O no Soquete? Los fans querían Que cantáramos Los fans griten Y griten Y griten Que suba José Torres Y pues algunos Se molestaban un poquito Porque querían Su reembolso También para atrás Porque pues Obvio Les habían dicho Que José Torres Iba a cantar Y al último Que me cancelen Nomás así ¿Y por qué no te subiste Pedazo de animal? Si ya estabas En el lugar Y finalmente Habías recibido 5 mil dólares Y si es cierto Que tanto quieres A tu borregada Pudiste haberte subido Por lo menos A mostrar tu basura musical Algunos minutos Ahí se hubiera notado Tu nivel de generosidad Y empatía Por tus fans Ah pero no ¿Cómo creen? El grandísimo Taradete No se podía subir Porque primero está El dinero Que sus propios seguidores Recuerden que es Un video limpio Un video sano Sin maltratar a nadie Sin afectar a nadie Sin hacerle mal a nadie ¿Qué sabandija Es este sujeto? Sin afectar a nadie Excepto la imagen De la empresa organizadora Del evento Sin afectar a nadie Excepto a la señora Leticia Y su socio Manuel Quienes solo lo pusieron En su lugar Sin hacer daño A nadie Excepto a su borregada A quienes utilizó Para tratar de arrancar El pleito A medio desarrollo Del evento Sin afectar a nadie Excepto a sus músicos A quienes obviamente No les pagó Y que pudieron Haber dicho Lo mismo Que el enano Es decir Que el cuando gana Todo se lo guarda Para el Y no debieron salir Afectados Pero como siempre Se los decimos ¿Qué se puede esperar De un subhumano Tan primitivo Que piensa Que con la educación Y los principios No traga morisqueta? Nos gustaría saber Qué es lo que piensas Así que no dudes En dejarnos tus comentarios Aquí mismo En la parte de abajo Del video Estaremos leyendo Todos y cada una De las opiniones Recuerda suscribirte A este tu canal Y no olvides Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Por lo pronto Te dejamos No olvides nunca Que tú y nosotros Somos Hazadón de Palo Yo cortí Yo cortí Claro que corré Yo cortí Yo cortí Claro que corré Corré para jarrarlo Para los blancos Yo cortí Claro que corré Yo cortí Claro que corré Yo cortí Es el problema Que te corra Es el problema Que te corra Cora